Yudy Henderson Thowson Hablamos de la biografía de ella En nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora Aquí en el podcast y en el canal Así que acompáñense Madres Emprendedoras Episodio 175 Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente un viernes más aquí al podcast, al programa de Madres Emprendedoras El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing Las imprescindibles ventas para emprender Y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa A través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está Así que a todas, a todas, bienvenidas Y el día de hoy, aquí en Ecuador, estamos de feriado por el 24 de mayo, Batalla de Pichincha Pues bueno, pero nosotros seguimos aquí trabajando, dándole ñeque con ganas Y aportando nuestro granito de arena Y hoy les hemos traído una biografía de una mujer muy especial Pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que han hecho algo Han comprado de manera impulsiva Quien no ha comprado de manera impulsiva algo que vio, le gustó Y a veces no necesariamente fue tan práctico para ti, pero ya lo compraste O a su vez, como el caso de nuestra invitada en la biografía que vamos a hacer hoy Que fue el inicio de su negocio muy exitoso Así que bueno, ya vamos a entrar en detalle con ella Pero no sin antes también invitarles a que visiten la academia de katiaman.com Este Netflix para los emprendedores ¿Por qué? Porque es una formación continua que queremos dar siempre De hecho, cada día estamos lanzando clases nuevas, cursos nuevos De hecho, hoy estamos en el curso Ustedes ya saben de validar ideas de negocio Estamos en la última clase, en la clase número 10 En la que vamos a validar ya el análisis final Y donde ya tienes que tomar tu decisión En base a estas, durante estas nueve clases anteriores Te he dado todas las herramientas que tú necesitas para evaluar el mercado Y en base a eso, ahora sí, te va a tocar a ti Pues decidir, ¿sí? Si es que tienes varias ideas de negocio El objetivo es que aquí hayas hecho toditas las tareas durante todas estas clases Y después tengas todas las herramientas de juicio Para que tú digas, sí, efectivamente, esta es la idea de negocio Que voy a arrancar con mi... para emprender y ponerle y darle vida, ¿no? En todo caso, ahí échale un vistazo Recordar que todavía estamos con el 50% de descuento por lanzamiento Es decir, una suscripción mensual por 5 dólares Vas a poder ver todos los cursos Ahora tenemos 8, como les decía, recién empieza esta academia Pero empieza con muchas ganas, con muchas fuerzas Y siempre estamos entregando este contenido De aquí a un par de meses, terminando el año Vamos a tener un montón de cursos Así que aprovechar ahora esta suscripción de 5 dólares Después subir al precio normal de 10 dólares Que también es barato, ¿no? Ojo, o sea, también es una no-brainer decision Como dicen los gringos Donde por un precio tan conveniente puedes acceder a todo ¿Qué te gastas? 10 dólares en la salida con tus amigas Pues ahora con 10 dólares puedes acceder a una formación continua Y con mi soporte de la mano Guiándote alguna duda Y que tú puedas tener durante la ejecución de los cursos Y bueno, y bueno, ahora Claro, ya me había olvidado Siempre estamos recordando porque el otro jueves va a ser el tercer mitad De los emprendedores en mundos digitales Y vamos a hablar sobre el tema de cómo mejorar Esto para emprendedores y pymes Cómo mejorar tu presencia en el Internet Vamos a dar las pautas necesarias para todos aquellos Emprendedores, empresarios que no tienen ni idea por dónde arrancar Qué es lo que deben hacer para comenzar a tener una presencia sostenible Firme en el Internet Así que les invito Esto va a ser el jueves 30 En el Meetup del Working Up Perdón, en el Coworking Working Up a las 6 de la tarde Y ahí vamos a sortear varias cosas Pero más de 1040 dólares en premios El primero es una consulta online Ya les había comentado Mía El segundo es una validación de ideas de negocio Igual como vemos en el curso Pero yo aquí de la mano contigo Validando la idea de negocio que tú quieras lanzar Valora por 500 dólares Y la tercera que es una consultoría de marketing online integral Con 15 sesiones especializadas conmigo Para poder guiarte y definir una estrategia de marketing digital Especializada para tu negocio Así que no se lo pueden perder Tienen que estar ahí Pueden suscribirse Cualquier persona a nivel internacional Cualquiera lo puede hacer Pueden suscribirse en el formulario De contactar dentro de katiaman.com Y el sorteo se va a hacer en el Meetup Así que bueno, ya lanzadas las invitaciones A la academia, al Meetup Que participen en el sorteo Pues como ven, estamos aquí Por el mes de las madres Dándolo mejor Apoyando Empoderando Y bueno, no solo a las madres Sino a todos los emprendedores Así que bueno, ahora sí Sin más Vamos a entrar con la biografía De esta maravillosa mujer Que es un ícono Es una empresaria afroamericana Y como les decía al inicio Es algo peculiar Ella por un Tiene su raíz Tiene su historia La vamos a ver en la biografía Pero lo que me llamó la atención Es que ella comenta Que compró de manera impulsiva Ya vamos a ver De qué se trata el maniquí Después del stock de maniquís Y esto fue el detonante Para que ella pueda Hacer y lanzar un negocio Como ella lo llama La locura de los maniquís Así que bueno Como les decía Judy Henderson Thawson Ella es una empresaria afroamericana Ella nació en Bronzevale En Tennessee, Estados Unidos En 1957 Ella se graduó En la Universidad del Sur De California Y pues pasó por varias etapas Ella trabajó Diez años Para la empresa Johnson & Johnson Diez años de su vida Y pero después de eso Quiso lanzar Una agencia De marketing Para fotógrafos Lo cual no le resultó Así que ella se sintió frustrada Dijo No, no Esto de los negocios No funciona para mí No sirvo para esto Así que vuelvo Entre comillas A la seguridad De buscar nuevamente Un empleo Y efectivamente Pasó otros diez años En otra empresa Grande Donde Pues ahí Se llamaba American Airlines Perdón Esta empresa Donde También he trabajado En el sector del marketing En esta empresa Durante otros diez años Que resulta Que después de esto Ella sale de esta empresa Y entra a una empresa Más pequeña Que se llama Dot Se llamaba Pues dot com Porque ya cerró Aproximadamente De unas treinta y cinco personas Lo interesante de esto Es que ella tuvo La oportunidad De conectarse Con el sector directivo Con las personas Que tomaban La decisión Las decisiones Del negocio Y que pues Ella se dio cuenta Que no eran pues Personas Superdotadas Extraordinariamente O diferentes A ellas Sino que eran igual Personas como ella Pero Que tenían esa decisión De lanzarse De tomar De tomar acción Y pues Emprender Por eso Estaban en esta empresa Dot com Resulta que En este tiempo Estamos hablando Por los dos mil Ella compra Viendo unos Estaba De por si Viendo unos tickets Que iba a comprar Algún tema Encuentra Que estaba de venta Un maniquí Y ella se dio cuenta Que si necesitaba Ese maniquí Para utilizarlo Y ponerle en su jardín Algún tema Entonces ella va Hace la compra Conversa Con el dueño Y el dueño le dice Mira sabes Que estoy vendiendo El negocio Me estoy mudando A otro lado Y pues Voy a vender esto Porque no funciona aquí Entonces ella dice Ah pues Wow O sea Se da cuenta Que este servicio Que ella en ese momento Lo estaba utilizando Ya no iba a haber Más en esa localidad Porque este señor Iba a cerrar Así que decide Impulsivamente Comprar aproximadamente Unos 500 maniquís Que era todo el stock Que tenía el dueño De este negocio Y los decide comprar Así impulsivamente Porque bueno Yo tenía que no tan Impulsivamente Si no es como que sale Ese gusanito Emprendedor Que ya estaba La tienda en ella Que como les decía Al inicio En su primera En su primera Fracaso Si vale el término Aprendizaje Ella no le fue bien Ella pensaba Que no funcionaba Que no valía Que no servía Para los negocios Cuando después En esta empresa Dotcom Se da cuenta De que sí O sea Que las otras empresas Que las otras personas Que están liderando Un negocio Pues no son Diferentes a ella Que toman igual decisiones Que de pronto También se equivocaron Igual como ella Pero siguieron Así que ella Con eso Y viendo esta oportunidad Compra todo el stock Para que obviamente Pensando que la ciudad En la que ella estaba No quede sin el servicio Del alquiler de maniquis Y bueno Que es lo que hace Comienza a trabajar Atendiendo a sus clientes Pero después de su trabajo Que tenía en Dotcom Y también los fines de semana Pero resulta Que justo pasa En el 2011 El atentado El septiembre del 2011 Ya saben Esta época muy oscura Aquí en los Estados Unidos Donde este tema coyuntural Hace que esta empresa Dotcom cierre Y que es lo que hace esto Que nos pasa A muchísimos Que algún efecto negativo O que algo Que a veces No pensábamos Nos forza a Y efectivamente A ella le fuerza Le forza a Que ella Dedique todo El 100% De su tiempo Para sacar Adelante Su negocio Ya no dedicaba El tiempo Solo Los fines de semana Después de las horas De trabajo Sino que ya Se dedicó A 100% A este trabajo Y bueno Ahí si comienza La creatividad Las dificultades Como todo negocio Pero El enfoque Que me parece Super interesante Que ella tiene Es el de reciclar Ella trata De reciclar Y apoyar Al medio ambiente Y comienza A contactar Con empresas grandes Como por ejemplo Ebay Y comprar Y les dice Que cuando ya Quieran deshacerse De sus maniquís Obviamente Ella les compra Y ella Después Lo que hace Es me imagino Que Hace un arreglo Les pone bonito Les maquilla Alguna cosa Les pone chulos Para nuevamente Venderlos A los distribuidores En diferentes ciudades Y vamos a ver En cuantas ciudades Es Pero Tiene una gran variedad De clientes O sea Ella tuvo la capacidad De moverse También No de quedarse De pronto En un solo nicho Cuando yo solo me enfoco A las empresas Comercializadoras De ropa Por ejemplo Sino que me parece Importante Que ella Por ejemplo Tiene clientes Tan versátiles Como abogados Personas que compran Los maniquís Para que Delante de un juicio Cuando una persona Fue impactada Por bala O tuvo algún accidente O alguna cuchillada O alguna de esas cosas Hacen la demostración En un maniquí De como fue Este evento Así que interesante Por ese lado También Productores De cine Fotógrafos Que necesitan Tomar fotos De prendas En fin O sea Una variedad De clientes Ella decía Yo tengo Clientes De diferente tipo Y eso es lo que A ella le nutre Y lo bueno Lo interesante Aquí Que en el 2003 Ella recibe Un premio De la asociación De protección ambiental Obviamente Porque ella pudo En un año Reciclar 100 mil Libras De maniquís Se dan cuenta Bueno realmente Por eso justamente Esta asociación De protección animal Lo que hizo Es darle este premio Por esta labor Apoyar al medio ambiente Ella dice Que así como ahora Se busca la manera Del reciclaje De las fundas Algún momento Habrá alguna política Más integral Del reciclaje De los maniquís Que igual Son aparatitos Que van a ocupar Espacio Y que en algún momento Tendrán una vida útil Que termine En todo caso También tenemos Que Intel También le entrega 100 mil dólares Como un subsidio Como un subsidio De tecnología Por su labor Un espacio tan grande De 1300 metros Imagínense lo que es Un espacio tan grande De 1300 metros Para almacenar A todos estos Maniquís Pues de todo El stock Que ella tiene ¿No? Ahora Ella tiene un local Que duplica Esa cantidad Su capacidad Imaginen el tema De crecimiento Que ella tiene Y ella comercializa En las principales ciudades De los Estados Unidos De Canadá Y de Europa Nada más ni menos El objetivo de ella Es que su negocio Ya llegue al millón De dólares En ventas Está por conseguirlo Seguramente ya lo hizo Y pues bueno Lo que también me interesa Y quiero compartir Con ustedes Y que también Promulgamos aquí En el podcast Es que ella nos deja Unos consejos Y es primero Formación continua Hay que estarse Capacitando constantemente Por eso la apuesta De la academia De katiaman.com Porque sí O sea efectivamente Debemos estar Capacitándonos En diferentes áreas Esa es una Otra Salir de tu zona De confort Es decir Sal de donde estás Haz cosas diferentes Atrevidas Al inicio Dará miedo Sí Pero lo importante Es vencerlo Y pues obviamente Cuando dice Tú buscas personas Organizaciones Fuera de tu área Se van creando Las oportunidades Las alianzas Los contactos Y eso te va a abrir puertas Así que me pareció Sumamente interesante Estos tres Consejos Que nos da Judy Judy Henderson Howson Como les decía Esta maravillosa Empresaria Afroamericana Que como ella Bien lo dice A raíz de un impulso Que le denominó Locura La de los maniquís Ahora ella tiene Un negocio rentable De millón de dólares Y que sobre todo Ha apoyado Al medio ambiente Ha recibido premios Y esto como Traemos por objetivo Aquí en el podcast Es apoyar Es empoderar A la mujer Para decir Sí se puede De donde sea Que tú estés En la situación En la que estés Sí puedes salir Puedes salir Puedes crear algo Puedes después No será fácil Y hemos dicho No necesariamente Es fácil Pero aquí estamos Justamente para apoyarnos Por eso traemos El tema de las entrevistas También con testimonios Propios de personas Igual que han emprendido Que nos cuentan Sus testimonios Para justamente empoderar Recordar que estamos En el mes de mayo De madres Madres que emprendemos Tenemos ese doble desafío De criar y de crecer Con hacer crecer A nuestras familias Con valores integrales Nosotros pendientes Del desarrollo integral De nuestros hijos De nuestra familia Y también De ver crecer A otro hijo más Que sería Nuestro emprendimiento En todo caso Hasta aquí El episodio de hoy Espero que haya sido De su agrado Recuerden Pueden contactarme Para dudas Comentarios Este Ideas Lo que ustedes quieran En el formulario De contactar Dentro de Katiaman.com Así que Bueno nuevamente Invitarles Recuerden Visiten la academia Suscríbanse A los cursos Suscríbanse también Para las personas De Quito Al tercer mitad De los emprendedores Que en el mundo digital Y también Participen Por los premios Participen Comentenme En cual premio Les gustaría Participar Y bueno Aquí estoy Su servidora Katiaman Aquí al pie del cañón Apoyándoles también En este tema En este gran camino De emprender Así que Es viernes El cuerpo lo sabe También a terminar Hasta el último día Con todas las actividades Planificadas Que seguramente Lo hiciste Al inicio De la semana Y toca El fin de semana Descansar Compartir Cambiar de actividades Compartir más Con tu familia En otros temas Que es importantísimo Y nos vemos Y nos escuchamos El día De Lunes Perdón Casi digo mañana El día lunes Con otro episodio Del podcast En madre No Tenemos un segmento Perdón De emprendimiento Así que Nos vemos Les mando un fuerte abrazo Y chau chau